bueno señores gracias a todos por acompañarme gracias por no dejarme solito gracias porque están siempre conmigo pendientes yo se los agradezco enormemente quiero comenzar hablando quiero comenzar hablando de este personaje este personaje que responde al nombre de Sean O'Malley la gente la gente no pierde oportunidad señores la gente no pierde un chance de hacerse notar y así como por ejemplo ganaba un peleador y McGregor salía y saltaba eso para mí yo lo gano fácil todo el mundo trata de subirse al carro de lo popular todo el mundo trata de subirse al carro de lo que es realmente notorio como el notorios y el que está matido en esto es Sean O'Malley que está en una ofensiva muy grande para algo futuro Sean O'Malley que hizo este video burlándose un poquito de la técnica empleada que se puede llamar técnica la estrategia empleada por Ryan García para vencer a Devin Haney ahora está diciendo y esto es muy interesante y este es todo del todo la secuencia del video como hizo Ryan García que golpeaba y se escondía está diciendo que él va a hacer dos peleas más y que dentro de dos peleas más él va a pelear contra Ryan García ¿cómo es posible que este hombre hasta ayer estaba hablando de Ilea Tupuria Ilea Tupuria Ilea Tupuria la pelea que yo quiero esta es la que va a venir Ilea Tupuria porque él había identificado a Tupuria como la figura del dinero la figura que él podía asociarse para producir una pelea de mucha plata pero ahora resulta porque esto es que has hecho por mí últimamente y quién es más popular últimamente resulta que Tupuria ahora ha pasado un segundo plano para Sean O'Malley y de pronto él dice que la pelea que hay que hacer es la pelea contra Ryan García él dice que va a tener dos peleas más porque con dos peleas más ya habrá defendido el título tres veces y que su imagen como la primera figura de la UFC habrá que sido a un punto increíble lo interesante de esto señores lo interesante de esto es que Sean O'Malley está diciendo que ya él habló con los jerarcas de UFC y que ya él les comentó a ellos sobre la posibilidad de enfrentar a Ryan García y que la respuesta de los poderes de UFC es si la pelea genera suficiente dinero esa pelea va de alguna forma O'Malley es lo que dice él yo no creo que va a mentir porque si no la UFC sale a desmentirlo lo que está diciendo O'Malley es que ustedes recuerdan aquella película de Jerry Maguire que decía show me the money básicamente UFC lo que está diciendo es sacame la cuenta cuánto ganamos nosotros en todo esto cuánto él dice muy inteligentemente la pelea ahora es buena pero la pelea cuando yo tenga dos combates más dos defensas más de mi título y yo sea la figura suprema en la UFC esa pelea va a ser muy muy lucrativa en exceso lucrativa yo no lo dudo yo no lo dudo porque si no no se hubiera dado la pelea de Mayweather y McGregor McGregor cuando enfrenta a Mayweather era ya sin duda alguna la cara de la UFC McGregor cuando enfrenta a Mayweather era ya el hombre el vendedor el rey Midas el flautista de Hamelin que con su flauta maravillosa arrastraba al público y Mayweather era Mayweather la cara del boxeo la pelea produjo 4.6 millones de pay per view solamente en los Estados Unidos y produjo en ganancia limpia después de pagar todo después de los gastos 600 millones de ganancia pura no ha habido otra pelea que haya generado tanto en la historia de los deportes de combate como Mayweather y Kono Macri puede que esta pelea si se llega a dar sea algo parecido todavía yo no estoy dispuesto a decirlo pero lo interesante es que a diferencia por ejemplo de Camaru Osman y Canelo a diferencia cada vez que Camaru hablaba de enfrentar a Canelo y Camaru estaba en la en la cima de su fama todavía no había perdido contra Leon Edward Denna White nunca dijo nada favorable Denna White nunca levantó una ceja para decir déjame pensarlo lo voy a considerar y saben por qué porque Denna White entendía que Camaru no traía a la mesa lo mismo que traía Conor McGregor ojo Canelo trae a la mesa mucho pero lo que quiere la UFC no es ganar unos cuantos millones si la UFC va a permitir que uno de sus campeones que uno de sus principales figuras tal vez en ese momento la principal figura vaya a pelear boxeo contra Regan García o el que sea no es por 10 millones no es por 20 millones no es ni siquiera por 100 millones tiene que ser por algo realmente impresionante yo no digo que van a ser 600 millones como generó Mayweather McGregor pero la UFC lo que le ha dicho a Omal es no te decimos no porque la UFC y esto es lo interesante la UFC ve en Omal un potencial mayor al que veía en Camaro y no estamos hablando de talento Camaro es más talentoso que Omal Camaro es un tipo que es salón de la fama y ha sido uno de los grandes campeones vueltas de la historia estamos hablando de algo más que también tiene talento pero que también tiene carisma Rey Midas que todo lo que toca lo convierte en oro flautista de Hamelin que con su flauta arrastra todo y encanta Reden García hoy por hoy ya es una figura de ese nivel se dice que para el viernes van a estar ya los números del pay per view pero evidentemente por la reacción en redes sociales por lo que todo el mundo habla de la pelea tiene que haber hecho bien y ya demostró que puede vender más de un millón contra Gerbonta Davis O'Malley todavía no está al punto de McGregor ni está al punto de Reyyan García pero vamos a suponer que de pronto O'Malley en dos peleas más le gana a Meraz Balisbili y le gana a Isla Tupuria y de pronto O'Malley también se convierte no digo que no lo sea en lo más cercano a Conor McGregor ah bueno espérate ya la cosa cambia ya la UFC si ve que hay la posibilidad el filón de sacar muchos millones tal vez le dé el permiso a Sean O'Malley recuerden una cosa Conor McGregor va a pelear el primero de junio perdón Conor McGregor Jorge Masvidal y Nate Díaz van a pelear el primero de junio Jorge Masvidal todavía está bajo contrato Nate no pero Jorge Masvidal cuenta con el apoyo de UFC porque UFC también va a ganar con esa pelea de Jorge Masvidal pero Jorge ya no es campeón ya Jorge es un veterano etcétera etcétera donde hay la posibilidad de hacer billete pero billete gordo DNA White va a decir que sí ellos todavía no lo ven pero a diferencia de otros no han cerrado la puerta cuando esto es dinero tú me vienes a buscar y quién sabe sencillamente Rea García y O'Malley han venido sembrando 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 se burló de Rea García Rea García le dijo que era un arco iris le llama el arco iris el rainbow the bleeding rainbow el arco iris sangrante cuando yo te agarre en el ring te voy a quitar los colores del arco iris le dice Rea García te hago este comentario para que lo tengas en cuenta porque lo interesante de aquí es que la UFC de alguna forma no le ha dado luz verde a Sean O'Malley para que enfrente a Rea García pero no le ha apagado la luz como se la apagó a Camaro O'Malley ¿crees tú? ¿crees tú que algún día veremos la pelea de Rea García y Sean O'Malley?